tan malo que había una desventaja entre una arma de fuego y una botella y el muchacho va y busca botellas y yo lo miraba y entendía que era el diablo ni siquiera era una botella grande era dos botellitas fue como que sataná quería matarlo ese día mi esposo hasta me corrigió ese día me amonestó alabando a ser rey de reyes sabe por qué me amonestó y él está ahí él sabe que no miento porque me bajé de la guagua y cuando me dijo montate y mi mamá me dijo sube para el vehículo volví a sacar la cabeza porque vi que era el diablo y desde la guagua le decía suéltalo diablo gloria al que vive y que liberta y él por allá con su alma de fuego suéltalo desprendo todo demonio que quiera causar muerte y yo nada más veía que de por allá el de la pistola decía te voy a tirar y te voy a dar y el muchachito saliendo del carro que es lo que tú te crees diciendo malas palabras el diablo lo quería provocar derramamiento de sangre y eso es lo que provoca la tiniebla eso lo que quiere satanás que tú mueras por eso Jesús dice el ladrón no viene sino para optar matar y destruir dice él cuando me montó el vehículo no vuelvo a hacer eso digo bueno era que lo iba a matar y yo entiendo que lo que había en el de la pistola no se va con una m16 satana no sale ni en sonografía ni en radiografía por eso que hay que andar en dios porque usted no sabe en qué momento se va a armar un problema y hay gente que no necesitan cárcel lo que necesitan es liberación y la liberación no la provoca un médico sabe es lo que vive dímele a alguien lo que tú tienes que liberta pero si usted tiene que andar como alguien que no es normal donde dios te dice párate y orá párate y ora es lo que vive y que libertad hay unos cultos que hacen algunos creyentes que a mí me gusta muchísimo y es que se tiran a la calle con palcarta diciendo déjame orar por ti ese culto a mí me gusta a mí me gusta ese tipo de actividad pasan los motoristas y ellos lo paran déjame orar por ti una oración le puede cambiar la vida a cualquiera una oración le puede evitar la muerte a cualquiera y es el trabajo de la iglesia errar por aquellos que necesitan la oración usted ve los muchachitos de 15 de 12 se ponen y que dos aretes tienen un afro una funky un pantaloncito apretadito un polochecito de niño otro de al que vive y que liberta y que son los tigres del barrio y a los dos días ya están muertos en todo nuestro barrio usted ve un sinnúmero de muchachitos que nunca bendito sea el señor supieron lo que es la verdadera vida lo que es la familia y lo mataron a tiro lo mataron por droga lo mataron por un teléfono porque aquellos entienden que se están comiendo la calle y la calle tú no la vas a acabar hay tigres de más rango que tú que murieron y los que están vivos la mayoría se han convertido hasta los artistas mundanos están dejando el mundo es que allá afuera no hay nada que buscar es aquí que está la vida eterna por eso Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá sin embargo satanás lo que quiere matarte oh gloria al que viva no le conviene que tú te salves por eso nosotros somos canson y yo no me canso de predicarlo yo escucho mucha gente serio y cuando digo serio me refiero a la gente que entiende que ellos no roban que no matan que no violan que son los serios del barrio pero no aceptan a Cristo entonces el cielo va a estar lleno de gente que eran delincuentes y el infierno va a estar lleno de gente que eran serio porque hay serios que entienden que no necesitan a Jesús y todo el que está en la tierra necesita a Jesús y empiezan a ponernos títulos y a ponernos nombres yo no me convierto porque esos cristianos son medio locos y son medio raros nosotros no somos locos nada es que eres tú que cree que somos locos pero nosotros somos más cuerdos que ustedes porque ustedes van y compran un muñeco en una botánica a un cuadro le ponen vela porque está oscuro le ponen comida y ellos no comen hablan con ellos y ellos no responden y nosotros nos postramos donde el único que dice la Biblia es que ante él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor usted se traga de que un rezo usted hace un ramillete de rezo el impío hasta cree que con el Ave María y el Dios te salve María y el Padre Nuestro dice que ya está asegurado pero es una ignorancia porque hasta en el Padre Nuestro María pide refuerzo el Padre Nuestro dice Dios te salve María si usted es inteligente dice ah pues yo no voy a adorar a María porque a María la salva Dios si Dios es que la salva es que hay que adorar grita gloria yo predico lo que dice la escritura y yo duré muchos años siendo catequista llegando a la berracha y en drogada con mi hermano Melvin a la catequesia, a la misa y a la hora de comulgar como no sabía nada la hostia le decía yo hermanito vamos otra vez para la fila este no sabía nada, esto está desabrido y volvíamos y volvíamos pero después que llegamos a Cristo Dios mío que fuego que poder que llena el vacío que hay en el corazón grita gloria si tú sientes esto también esto es lo mejor que me puede pasar son tan malos los demonios que piden moro y ellos no comen el moro coge lama batata con arenqui no se la comen agarra esa batata y bíbete también una taza de leche y sacúndete y ven a Cristo para que tenga fuerza para atacarlo quieren que le prendan velones con Cristo nosotros vamos en coche no hay que prenderle vela Él es la luz del mundo no le ponemos moro Él es que nos mantiene ay que gloria tan grande esta de servirle al Eterno oh bendito yo siento gente como triste si usted tiene miedo váyase ahora que ahora que tú se pones bueno yo fui llamado a predicar el Evangelio denle ese aplauso al Rey hay cristianos que dicen prediquen y no ataquen la tiniebla ¿y a quién atacamos entonces? si la guerra de nosotros es contra ellos la guerra de nosotros yo no lo amo ellos no me aman ellos no pueden predicar y dejarlo que se vayan en blanco hay que jalarlo en la tiniebla porque ellos no tienen una guerra sin cuartel a cada uno de nosotros entonces a limpiar hay que predicarle y decirle que con cada bolita del rosario usted no va a lograr paz que la paz la da Cristo el Rey de Reyes nosotros hacíamos cuantas cosas hermano mi aleluya ahora que mami se congrega conmigo es cristiana mi mamá los que vienen siguiendo desde hace mucho tiempo desde que llegue el evangelio saben que yo testificaba lo atada que estaba mami en la hechicería y cuantas cosas nosotros vivíamos pero hoy en día se congrega conmigo y adoramos a Dios juntas si ella estuviera aquí cuando yo hablo de la hechicería ella se ríe porque es que nosotros pasamos hambre hermano nosotros vivíamos en un ranchito y los demonios en una casita de blo nosotros muriéndonos de hambre entonces como un pastor me podía aconsejarme y decir que no ataque la tiniebla cada vez que yo me recuerdo que al niño a Torche le daban arroz con leche y a mi no yo tengo que ratrillar predicando déjeme predicar tranquila alma mía adoro al Cristo que vive y que liberta yo veía cuando ustedes que venían de Suiza y que aquí iban a hacer nación de gracia y la nación de gracia era dar arroz con leche a muchos muchachitos y los muchachitos cada vez más rebeldes cuando usted tenga una revelación o visión que usted ve un muñequito chiquitico en su casa no se arrope tírese de la cama que es el niño a Torche y es uno de los demonios de más rango alma mía adora al Cristo que vive y que liberta cuando usted está orando que tú sientes un muñequito como que te mira como si fuera chiquitico y tú piensas que es un niño no le tenga peña que es un niño nadie está con el cubo de buscar el agua levántate y dile en mi casa con mis hijos no y métete para la habitación y toca a tu hijo clama por ellos toca a todos que están en la casa y papá alma mía adora al Cristo yo siento candela que grita gloria que yo siento al que me llamaron chiquitico y parece un niño y los que oran que no se duermen de madrugada porque no bebas patillas para tú dormir que Dios que te tiene el sueño hay demasiada guerra y si tú te duermes corre la sangre en tu casa el Dios que te tiene despierto eso se pasea en la casa de madrugada yo siento a papá porque te mira cuando tú oras porque no puede tocarte por eso porque tú oras porque tú te mantienes de rodillas porque tiene avión porque Dios habla contigo lo único que puede es admirarte pero no puede tocarte porque sobre ti amanecerá que obaja mi alma adora al Cristo que vive y sobre ti será vista su gloria el sábado que te importa hay creyentes que portan cosas de Dios tan extraordinarias que los demonios siempre buscan la forma de amedrentarte pero de lejos porque no podrán tocarte entonces cuando empezamos a predicar mi hermanito y yo óigame cuántas cosas a nosotros nos llevaban a piecitos de San Cristóbal a una iglesia que la llamaban Santa María en el mismo San Cristóbal pero lejísimo y nos llevaban desde la casa tocándole a los demonios mi hermanito con una tambora alabado sea el Señor yo con un panderito a ver si una guirita atento arepa para la iglesia aleluya y allá estaba la iglesia católica que algo como chocante se fueron ahora tienen miedo y cuando llegábamos allá adentro de la misa y ahí mismo al frente la fiesta de palo y hasta vale como usted le conozca y de una fuente no puede emanar dos sacos si Dios prohíbe que se haga imagen de lo que está en el cielo en la tierra debajo de la tierra porque en la iglesia católica hay tanta imagen porque tienen a San Judas Tadeo porque tienen tanto dibujo extraño ahora si es verdad que se va medio pueblo porque hay un pueblo que no dicen ni amén para no meterse en problemas este evangelio hay que predicarlo es lo que vive y que liberta andan con un crucifico y en el crucifico tienen al Cristo de ellos crucificado porque el de nosotros hace rato que no está en esa cruz el vive y nos llevaron ahí y la última vez que fuimos a mi me enseñaron que el Espíritu Santo que estaba ahí en esa iglesia que era un muñequito de oro vestido de rojo no salía ni en foto pero era algo tan tremendo que afuera usted veía un grupo de gente vendiendo fotos del Espíritu Santo y dije que no salía en foto hasta ese día que mami viene como que si fue que se murió uno de nosotros llorando nosotros nos quedamos en la fiesta de Atavale y va corriendo y le dice a mi hermano ay mis hijos ay mis hijos esto si es grande mi hijo esto que ha pasado es grande o gloria al que vive y mi hermano mami pero dinos que es lo que pasa y ya yo mami hable y ay mis hijos esto nunca se hubiera visto esto es grande esto es fuerte y mi hermano le dice mami pero habla y dice ay se robaron el Espíritu Santo se lo llevaron de allá adentro de la iglesia alguien se metió yo miro a mi hermano y le doy por los pies le digo hay problemas si se roban al Espíritu Santo estamos todos perdidos fritos aquí aquí va a haber problemas pero cuando yo me convertí y yo quería como me molestaba mami predicarle referente a la idolatría yo me metí al altar donde ella estaba y le decía mami dile que se roben el Espíritu Santo que yo tengo ahora decía dile que se roben este que yo tengo ahora que se lo roben este este no sale en foto pero lo que se lo yo lo siento alma mía adora al Cristo que vive y que liberta le digo mira mira como me pongo hablando de él dámeme la mano al vecinito dile yo no lo veo pero lo siento dile él es que me tiene de pie dile él es que me tiene vivo él es que me tiene respirando él es que te dice dobla la derecha que a la izquierda hay problemas él es que te dice tírate de la cama aclamada levántate en ayuno mañana que hay un principado que va a atacar en tu casa ese es el espíritu de Dios eso es mejor que tener un rezo tragado y a veces yo le digo ahora mami y ahora me dice yo lo siento también cuando la bautizaron en días pasados meses pasados el pastor me tira y me dice versa voy a llevar a tu mamá a las aguas oye a mí me atacó de todo llanto Dios mío que victoria yo sé de dónde Dios la sacó a él cuando yo le decía mami convierte cuando me iban a bautizar a mí en agua y decía y tú vas a permitir que te saquen el bautismo que tú tienes porque a mí me bautizaron el cerebro para ejercer hechicería y me decían que yo heredaba todo lo que ella tenía alabado es el Señor y ella me decía tú vas a dejar que te saquen el bautismo que tú tienes bendito sea rey de reyes y yo decía mami tú también tienes que convertirte y bautizarte y cuando ella llega a la casa me dice versa el pastor me dijo que me va a bautizar oiga mi mamá es mayor aleluya muy mayor ya y mami me dijo esta semana voy a ayunar a orar y hacer silicio digo para qué para que te bauticen me dicen me van a bautizar pero llena del Espíritu de Dios cuando llegó el día del bautismo que llegamos al lugar donde la iban a bautizar que yo vi cuando ella iba bajando y que el pastor le iba a sumer y le dijo toma diablo envenénate que esta victoria de nosotros yo lloraba y me reía pero que pleito le hice un video a mi hermano Melvin que estaba en otro pueblo predicando ven a ver manito la están sumergiendo en el agua otro pleito que perdió el diablo grita gloria si tú estás aquí en esta noche pero para que Satanás no haya ventaja en nosotros no ignoramos su maquinación y es cierto que él está suelto y está hirado no tiene piedad de la humanidad no tiene compasión no respeta el rango antes morían los viejitos ahora Satanás acaba con los jovencitos con los niños bendito sea el Señor nuestra nación está en segundo lugar en violencia en violación infantil aunque usted crea que no en accidente de tránsito mire todo lo que ha pasado bendito sea el Señor que si usted trae una secuencia mi pueblo San Cristóbal un día en la mañana bendito sea el Señor un grupo trabajando hay una explosión esto no ha terminado bien todavía alabado sea Rey de Rey y Señor de Señores y usted observa lo que vuelve y pasa una patana impacta bendito sea el Señor un autobús y mueren un sinnúmero de personas ahí adentro todo el que salió salió con planes todo el que salió tenía planes familiares salió a su trabajo pero no regresó es que limpió crédito y que ellos están pagos son mentiras aquí los que estamos pagos somos nosotros si Satanás nos mata pierde si nos deja vivos como quiera pierde el chofer de ese autobús era cristiano tal vez no fue librado de la muerte pero fue librado de la condenación eterna su alma está segura y un día resucitarás con el eterno y eso es lo que hay que asegurar la vida eterna el limpio cree que nunca va a partir de esta tierra pero hay cuando tú partas de esta tierra sin Cristo tú vas a desear nunca haber nacido nunca haber tenido vida nunca haber estado en la tierra si usted se muere sin Cristo usted vino de bardia a la tierra al amado ser Señor y dice yo no me convierto yo tengo que gozar mi vida ¿cuál vida? si el enemigo está destruyendo hasta tu niñez a usted le pasa por el lado unos niños que dicen una palabrota que ni usted nunca la dice ya la niña le están sacando hasta los vestiditos ya no le quieren poner ni un vestidito de niño la madre la visten como si fueran mujeres viejas y después que se la violan es en un drama alma mía adora al Cristo que vive y que liberta no las quieren poner como niñas le roban la niñez parecen hombres y mujeres y los hombres se llenan de orgullo de que es igual que su papá toma bebé mijo oh gloria al que vive y que liberta cuida la niñez de estos muchachitos cuida esa inocencia mi alma adora al Cristo que vive y que liberta oh bendito sea el Señor son unos expertos tu ves niña hasta de 7 años ni que con Facebook alabado sea el Señor con WhatsApp hablando con hombres bendito sea el Cristo que vive y los padres no quieren entender hay un espacio de los hijos que se respeta cuando son adultos cuando son menores su espacio es tu espacio porque tú eres su padre los que tienen hijos que no son cristianos si no son adultos oiga yo quiero enseñarle en esta noche que ninguno de nosotros como creyentes tenemos propiedad para obligar a un hijo a ser cristiano usted escucha eso los hijos no se obligan a ser cristianos el evangelio se les sirve se les predica esto es decisión de ellos pero si son menores usted no se va a la iglesia y lo deja en la casa si son menores para donde yo vaya tú también vas papá alma mía adora al Cristo que vive y que liberta si yo voy para el culto yo no te voy a dejar ni que chateando porque esta casa la pagas Dios no tú cuando tú te sepas baña bien yo te suelto para que te gobiernes pero mientras tú viva aquí vamos para el culto tú sabes lo que va a hacer te va a meter un terror psicológico va a coger para el culto pero dice que entruñado te va a sentar déjalo que se sienta en caretado pero en la iglesia para que te lo mate el diablo que esté en caretado ahí en el culto que ahí tú ve lo que está haciendo para que nadie te lo coca de mula para vender drogas ni para ser mandaíto es que aquí esto fuiste el play son tan recio para que te lo mate la policía los tigres para que te lo mate el diablo llévalo en caretado a la iglesia que él no se gobierna y si se te mueve mucho hazle ese moño incaútale hasta el teléfono ponle bajo custodia la tabla que él no se gobierna tú la ves que le compara una porque tiene pechito y ya se hace un moño hazle seis evitándole un embarazo que tú estás porque venga un hombre y te la usa y te la suelte es mejor que ande encarada porque ahora se va a cana de que tiene un hombre ahora y otro ahorita y las cosas que los hombres le dicen espérame en el callejón eso se va a cana que un hombre te diga de que espérame en una casa de construcción donde hay estiércol de animales donde allí lo que hay es moquito hormiga el que te ama te dice con quién es que hay que hablar yo no te quiero en condía dime cuándo te voy a visitar en tu casa y que son tígaras y con un hombre ajeno que cuando va a salir contigo te dice espérame allá donde nadie te vea la que sabe de esto la que le dice ven que yo ando contigo de día en la mañana en la tarde en la madrugada oh gloria grita gloria pero donde que están las mujeres aquí ni almadora rey que vive y que liberta está suelto el ladrón Cristo quiere darte vida el gloria que vive dice el ladrón no viene sino para hurtar que el lobo matar aleluya muerte y destruir cuando entra satana a una vida hasta que no lo destruye no lo suelta pero cuando Cristo entra a una vida lo pone hasta bonito usted no ha visto gente que se convierte y cuando usted lo ve usted ni lo conoce dice pero se parece pero será pero qué buen mozo está y tú llega a un banco y el seguridad te abre la puerta que cree que tú eres un funcionario del gobierno porque es que tú llegas con gracia y enchalinado alma mía adora al Cristo que vive y que liberta a mí me dijo una amiga diga ustedes los cristianos son comparones nada más quieren andar con ropita y vienen invirtiendo en ropa y yo muchacha nosotros nos gastamos mucho a veces nosotros vestimos de la madame a 10 a 20 bueno y malato es la gracia que hace la cosa es la gracia cuando la percha tiene gracia tú te pones una camisita y cuando caes ahí en el cuerpo que tiene a Cristo alma mía adora a Cristo que vive la gente te pregunta pero qué es lo que te pone tú estás viajando a veces yo entro a la presencia y vas otra vez alma mía adora al Cristo que vive y que liberta tú no has visto que cuando tú te metes con Dios el que está cerca de Dios el que se acerca a Dios se le nota que estuvo con él sí o no ahora el que estuvo con el diablo se le nota se descricaja es jovencito pero tú lo ves viejo pero el que estuvo con el Señor en la mañana se le ve un brillo eso era lo que tenía Moisés su rostro replandecía porque se notaba que estuvo al lado con Dios ay papá aquí hay gente que tienen esa gracia porque tú estás buscando a Dios te estás acercando a Dios y Dios te está dando Dios siente gloria aquí bate esa manito para arriba que por eso el enemigo te busca y no te encuentra es que ya él no te conoce cuando tú estabas en sus manos tú estabas vuelto nada pero ahora que cambiaste de aquí pues qué lindo tú te ves tiene gracia tiene misión tiene presencia tiene autoridad y como si fuera poco cuando suene la trompeta tu alma volará y te irás con el eterno a eso a optar matar y destruir hay un refrán que en nosotros no se puede cumplir dicen por ahí que el dominicano o el ser humano ya no puede encasillar dominicano pone candado después de qué hay gente que se convierte después que el diablo se lo come y Dios cuando tiene planes contigo primero te destruye después el mismo te construye pero él no va a dejar que el diablo te lleve al infierno él no va a dejar que tú te pierdas Dios hay gente que le ha soltado la soda bebe tú el romo que tú quieras consume toda la droga que tú quieras que cuando yo te jale de allá para acá yo te voy a demostrar que yo soy que va Dios de los ejércitos y después tú lo ves rogando pidiendo oración después que ya Satanás le acabó la vida ahora que hay tiempo para tú venir al camino del rey de reyes este texto muestra claramente que hubieron dos que vinieron uno vino a matar y destruir y otro vino a darte vida Dios no quiere que tú te pierdas el plan de salvación desde el principio aleluya el objetivo de Dios con el plan de salvación es darte la vida eterna pero usted nunca se ha preguntado pero de qué Dios me quiere librar que se atrevió a entregar a su único hijo que tan grande va a pasar conmigo que le envió su hijo en rescate de mi alma no hay que tener mucho conocimiento para analizar eso de algo fuerte quiere librar Dios a la humanidad pero la humanidad no entiende Dios mío y hay un hay sin hache Apocalipsis 12 12 un ángel que sintió compasión de nosotros dijo alegrado cielo y lo que moráis en ello pero aparece un hay con signo de admiración un hay sin hache donde dice el hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo si hay alguien que sabe que Cristo está a la puerta es Satanás y su demonio porque nuestro Jesús nunca dijo fecha de su regreso pero dejó señales y Satanás le está dando seguimiento a todas las señales y se aproxima el desrepiente de Dios Cristo viene a levantar lo que le dijeron sí a él y no al diablo escapa del ladrón que su trabajo es destruirte pero el de Cristo su misión es darte vida y él está aquí en esta noche déle aplauso al Señor y entre conmigo al trono yo quiero hacerte llamarlo en esta noche yo quiero que usted entre conmigo al trono mientras aplaude grite gloria levante esa manito para el cielo dígale gracias Señor porque tú me salvaste dile yo te prometo que no me voy a perder díselo que yo me voy a salvar como quiera como quiera me voy a salvar con fuerza o sin fuerza voy para el cielo aleluya todo lo que hizo Jesús alabado sea el Cristo que vive corra que voy en el llamado démele la mano a alguien dígale todo lo que hizo Jesús fue para que te salve díselo de nuevo dile fue para que te salve tú no te puedo perder usted escuchó mi hermano saque fuerza convierta toda su debilidad en fortaleza que su diseño no es para usted perderse usted no fue creado para ir al infierno usted fue creado para vida eterna Jesucristo pagó el precio de tu libertad y no hay ningún pleito que Dios lo permita si Él no sabe que tú vas a tener la victoria Dios a nadie le permite un ataque si Dios no ve que de ese ataque tú sales con vida es que tú te haces más débil de lo que tú eres ¿sabe por qué Dios está permitiendo lo que tú estás viviendo que te duela porque tú tienes material celestial Él sabe quién tú eres eso fue como cuando Él mismo habla de Dios le dice Satanás tú has visto a mi siervo ¿quién fue que empezó el problema? Dios le dijo tú has visto a mi siervo para no esforzado recto temeroso no hay otro como en la tierra ¿sabe quién recomendó Dios? Dios eso cuando Satanás le dijo piel por piel el hombre todo entregará por su vida Jehová le dijo toca todo lo que Él tiene todo quítale mátale hasta la chiva la vaca los perros los gatos pero a Él no me lo toque ¿sabe lo que dijo Satanás? está bien pero quítale el cerco porque es que Dios te tiene cercado a ti nosotros no estamos vivos porque somos protagonistas hoy hoy no voy a usar otro día hoy Dios te libró de muchas cosas puede hacer que hasta de la muerte y de accidente porque Él te tiene cercado los demonios no te han comido porque Dios te tiene cercado tú no estás descarriado porque tú eres una que papá te tiene cercado si Jehová te quita el cerco los demonios te comen es Jehová que te tiene cercado te ha visitado la muerte infarto trombosis no han podido Satanás atacado tu casa tu circo tu ministerio tu matrimonio y no ha podido que Jehová te tiene cercado y yo quiero darte una noticia en esta noche para que te la lleve en tu corazón tú no vas a morir hasta que no lo veas hasta que tú no veas hasta lo último que Dios diseñó para ti hasta que tú no veas la última promesa que Dios hizo para contigo no vas a morir hasta que Dios no termine y Él no ha terminado esto se acaba cuando Dios acabe no es cuando el diablo quiera siento que va a doler pero faltan muchas victorias entre conmigo al trono Dios no ha terminado todavía sigue confiando mirando como al invisible que Dios te va a salir al encuentro y te va a sorprender yo amo algo de Dios y es que supera todas mis expectativas a veces yo lo estoy esperando de frente y me sale de par y creo que Él va a orar dentro de par de meses y obra ahí mismo a v 顔 ¡Gracias!